¿Qué tal amigos de Noticieros Televisa, amigos cibernéticos? Vamos a ver cómo nos pintan las condiciones ya para este por fin inicio de fin de semana. Hay que hacer planes. Mientras tanto les platico que todavía tenemos el frente frío número 38 de la temporada sobre la parte del sur del Golfo de México. Este ya no nos está dando tanta lata, sin embargo hay que tomarlo en cuenta porque se esperan vientos de moderada intensidad, algo de incremento en la nubosidad en algunos puntos solamente. Vamos a ver la parte del noroeste. Tenemos las condiciones, las temperaturas muy elevadas, alcanzando 33, 34 grados centígrados en Mexicali, además de Hermosillo. Muchísimos olas y es que importantísimo el bloqueador solar. No me cansaré de recomendárselos siempre por si se les olvida. Aquí estamos con mucho gusto. Tenemos la temperatura en Tijuana oscilando en los 18, 19 grados centígrados con muy escasa la nubosidad, mientras que en Ciudad Juárez mucho mejor, 27 solamente. Vamos a ver la parte del noreste. Todavía las temperaturas no suben tanto. De todas formas son elevadas, pero no tanto debido al paso de este frente frío que la masa de aire polar que lo estuvo impulsando generó que bajara ligeramente. El termómetro en Monterrey reportándose el día de hoy hasta los 30 grados. 28 en Saltillo, escasa la posibilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. 33 en Matamoros. 27 en Tampico, con escasa la nubosidad. También vamos a ver la parte del centro norte, que las condiciones, bueno, mucho mejor. Tenemos cielos totalmente despejados, no se diga en el centro sur, aquí en la Ciudad de México. Los días bastante soleados, así es que a cargarnos de energía positiva y no exponernos a los rayos del sol entre las 12 del mediodía. Y 4 de la tarde, que es cuando está muchísimo más fuerte y se vuelven vulnerables a la deshidratación, a la insolación, inclusive para los pequeños y adultos. Tenemos 29 la máxima el día de hoy, este viernes ya, fin de semana en Puebla, 27 grados. Toluca, 26, amaneciendo todavía en un dígito en Toluca, así es que cambios bruscos en las temperaturas. Y vamos a ver ya para terminar la parte del sureste, península de Yucatán. Tenemos la máxima en Cancún, 31 grados, ya temperaturas bastante excelentes, primaverales para disfrutar de la playa en los que están por allá. Y en la parte del sureste, en Oaxaca, 35, Veracruz, 28, 33 en Villahermosa. Y Tuxtla, Gutiérrez, hasta los 38 grados a la sombra. Así es que a prepararnos en Tuxtla, porque sí la temperatura será el día de hoy bastante elevada. Gracias por seguirnos. Recuerden todos los días que estamos por aquí con el pronóstico del clima, el día de mañana, el domingo, para este fin de semana, para que estén bien actualizados, con muchísimo cariño. Mi Twitter, Maite, y un bajo carranco. Les mando un beso muy especial. Cuídense y que pasen un excelente fin de semana.